Charly García. ¿Qué le pasa? ¿Qué tal? Charly. Ah, sí. ¿Qué tal, Charly? ¿Qué le pasa, Charly? No, nada. ¿Nada? No, nada. Este... ¿Cómo? Este... Buen día. Buen día, Charly. Ante todo, buen día. Sí, porque no hemos dormido juntos. No, no. No, eh... Soñé que dormía con Calamaro. Con Calamaro. Con Calamaro. Una pesadilla terrible. Soñé que me mataba, que me quería hacer el amor en el cabanito, esa cosa de Calamaro. No es la primera, qué pelota. Qué linda, qué linda. Don Ramón. Soy como... Soy como... Linda. Soy leyenda. Qué linda. Soy leyenda. Soy leyenda. Don Ramón. Don Ramón, soy leyenda, está bien. Sí, sí, somos como vos, Lagarto. Soy leyenda. Soy leyenda, este, todos los... ¿En qué? Los... 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 Los medios de la comunicación. Ah. Y este... Hay que enfocar. Y nada. No le entran bien las marchas hoy. ¿Qué pasa la que tú producías, Lagarto? Mirá, son malos, pero de maldad, porque me pusieron cuando estaba flaquita, mirá. Y bueno, pero ahora estás gordito. Pero ahora estás más saludable, Charlie. Se lo ve bien. Ah, mirá, qué lindo. Tenía... Tenía bispita, ¿no, Lagarto? Sí, sí, la pucha. Mirá qué lindo que sabe. Bueno, eh... Gracias a la comunicación. No, por favor. No, por favor. Era lindo. Y nada, viendo los Juegos Olímpicos. Ah, viste los Juegos Olímpicos. Y de todo vi. Qué lindo. ¿Te hubiese gustado, Charlie, estar en el cierre ahí de los Juegos Olímpicos? Sí. Sí, con Rony y Tom, que no estuvieron. No, no, no. Porque alguien sabe por qué no estuvieron. Porque no arreglaron la plata. Ah, por la cuestión de Juaneda. Querían una tabla, que le ofrecían una libre, estar linda, y no quisieron. Sí. Yo iría gratis. Sí. Muchos fueron gratis, ¿eh? Sí, muchos. Yo iría gratis. Sí, yo iría gratis. Como la Spiegel. Sí. Que están lindas ahora. Están lindas, ¿eh? La negra me gustó, está gorda. Me gustó, está gorda. Estaba una negra linda. Sí. Y si Cristina hiciera los Juegos Olímpicos, yo iría gratis. Ah, está bien. Está perfecto. ¿Está muy bien? Está muy bien. ¿Está estresado usted? No. Porque yo hoy traje una noticia que dice que se hizo un estudio que determinó que los hombres estresados, a los hombres estresados le gustan las chicas gorditas. Si a usted le pareció linda esa chica, puede ser que usted esté estresado. Ah, sí. Entonces, puede estar estresado. Puede estar estresado. Puede ser que esté estresado. ¿A usted le gustan, por lo general, más gorditas o más platitas? No, este, más gorditas. Y bueno, entonces, fíjese en su estrés. Fíjese en su estrés. Sí, está bien. Puede estar en el centro de cuenta. Sí. Lo veía Bonadeo, que no tenía nada. Ah, Bonadeo. No, no tenía, tenía menos data que el INDEC. Se dio la data. Y eso que Bonadeo es un periodista muy bien informado, ¿eh? Sí, pero no. ¿Sabe mucho Juegos Olímpicos? Sí, sí, sí. ¿Sabe mucho? Si los Juegos Olímpicos se hicieran acá en Argentina, la clausura hubiera sido con compañía en bola, con un cartel que diría Clarín Viente y 678 haciéndole coreografía. Sí, sí. Y ahí se enteró usted todos los excesos de la Juega Olímpica. No, no, ¿qué pasó? Y ahí, bueno, dicen que hay una... Sí, después de tener novio los excesos. Y se toco, ¿verdad? Claro, ¿qué van a hacer? Y se la miran tal más buenas que faltan de escuela una semana. Claro. Y no si no van a... lo van a tener relaciones entre ellos. Sí, exactamente. No es cierto. Felicidades, ¿cómo se llama? Crisbarich. Crisbarich. Sebastián Crisbarich. Vive en Córdoba. De Córdoba. No, no voy a Córdoba. Vive, es Correntino, vive en Córdoba. Correntino. ¿Qué se diferencia Crisbarich a Amoria Casal? Crisbarich se agarra a los patadores y trae el oro, y Moria Casal trae el oro y después se agarra a los patadores. A mí me gusta Fel. Fel. Michael Fel. El nadador. El nadador. Porque es un tipo reservado. ¿Ah, sí? Sí, habla poco y nada. Y nada. Y nada. Está bien. Récord. Récord olímpico, Fel. Récord olímpico. El que es muy arandado, el negro ese que gana todas las vedas. Usain Bolt. Me gusta. No, es animático. Es pillado. Sí, es gracia. Yo verlo. Estoy de acuerdo con vos, la garza. Totalmente de acuerdo. No me gusta. ¿No te gusta? No, 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 no. Para nada. Para nada. No, no, no. No me gusta. Y me gustaron las... ¿Cómo se llaman? Las leonas. Las leonas. Linda las leonas, ¿eh? Sí. ¿Te gustaron las leonas? Sí, me encantan. Sí, muy lindas. Sí, sí. Linda chicas, sí. Y las leonas, ¿sabes en qué se diferencia las leonas a los funcionarios del gobierno nacional? No. ¿En qué? Y que las leonas son cachorras y los funcionarios son chorroscadas. Qué bueno. Sí. Sí. No, nada. Sí. Charlie, qué duro que estuvo con los funcionarios. Muy duro, pero durísimo. Sí. Estuvo durísimo. Nada. Nada. Sí. Usted es como Felf, nada. Felf, nada. Nada. Nada, nada. Y nada, bueno, vi mucho todo eso, nada. ¿Y con quién estábada? ¿Qué otra disciplina vio, Charlie? Este, vi lo que salta. Ah, salto es. El Garrocha. Salto en Garrocha. Usted tiene experiencia en salto. Y es saltado. No, usted se tiene. Yo en Clavad. En Clavad. En Mendoza, ¿se acuerda? En Mendoza. Usted es clavadista en una... En Clavadista. Y nadie me dio medalla de oro. Claro. Y era mi gado. Nunca nadie me dio medalla. Y era una de las mejores cosas que pasó en la vida. Volar. Vos cuando venís bajando a la garta sentís como una cosa impresionante. Sentís que el mundo es suyo. Y algo, como un sueño, me acuerdo. Sí. Sí, estaba así como un pastillado. No lo gastaste, hermano. Sí. No. No, no, no. No, 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 mamá. No, aparte, en ese momento era porque estaba flaco. Claro. Lo llevo a hacer ahora. Claro. ¿Sabés qué? Me tiene que sacar de abajo el pozo de la pileta. Con una grúa. Está un poquito más gordito. Está un poquito más gordito. Sí, bueno, nada. Pero está lindo. Hay que empujarlo un poquito, Lai. No, me voy. Se va a... Se va a... Y voy a explayar los Juegos Olímpicos. Sí, sí, porque te mantenía entretenido. Sí. La verdad que sí. ¿Estás solo? ¿Cuándo? ¿O está con tu novia? Mira, aquí se queda ahí. Ah. No, no, estoy con mi novia. Claro, estoy con mi novia. Están medio dispersos. Están medio dispersos. No, no, bueno. No puede andar solo. Es que recién se levanta en lunes. ¿Dónde estás tú, no? No, no, estoy a la llora. Ah, bueno. Qué lindo que era. Sí, era muy lindo. Sí, ese es vos. Qué lindo que era. Me han hecho como un novenaje. Sí. Cuando estaba flaco, mirá qué lindo que era. Me da ganas de dar un beso a mi hijo. No, no. Pero este Charlie de ahora está mejor. ¿Te gusta el chico? Sí, a mí me gusta. Estoy para la España, para salir con el España, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Qué lindo. Bueno. Bueno, gracias Charlie. Que la pases lindo, ¿eh?